7 cosas que hacen las mujeres en Japón versus Latinoamérica Número 7. Maquillaje En Japón, como en Latinoamérica, las mujeres se tardan horas maquillándose y se retocan su maquillaje a cada momento. Pero a diferencia que en Latinoamérica, donde las mujeres ocupan colores fuertes y llamativos para pintarse, como el rojo en los labios, el maquillaje de las japonesas es muy tenue, con colores pálidos y bastante suaves. Y es que las japonesas se maquillan para verse naturales y sin imperfecciones. Y hasta pareciera que las japonesas se maquillan para no verse maquilladas. Número 6. Dientes En Latinoamérica, una sonrisa con los dientes derechos se considera bonita. Pero en Japón, todo está al revés. Allá está la moda del yaeba, el así llamado diente torcido. Y es que, supuestamente con los dientes torcidos, el rostro se vuelve increíblemente tierno, ya que recuerda a cuando a los niños les salen sus primeros dientes. Es por eso que en Japón, las chicas no se arreglan los dientes si los tienen chuecos. Y ha llegado a tanto extremo que hay algunas que van al dentista para enchuecarse los dientes. Número 5. La piel En Latinoamérica, el color considerado más sexy, según estudios, es el tono de piel aceitunado. Es por eso que muchas personas van a la playa para broncearse. En cambio, en Japón, el color más popular es el de piel pálida. Si vas a una tienda de cosméticos en Japón, casi todos los productos que verás son los que te ayudan a tener un tono de piel más clara. Es por eso que muchos japoneses se sorprenden cuando descubren que en otros países las mujeres pagan por tener la piel bronceada. Número 4. Caminar hacia adentro En Latinoamérica, las mujeres que mueven las caderas de un lado al otro al caminar son consideradas bastante sexys. En cambio, en Japón, muchas chicas caminan con los pies hacia adentro. En algunos casos, hasta parecieran muy torpes las chicas japonesas. Esto es por su forma de arrodillarse, ya que lo hacen de esta forma desde pequeñas, juntando las puntas de los pies. Pero se cree que las mujeres marcan más esta forma de caminar, ya que los japoneses hombres lo consideran algo bastante sexy. Número 3. Forma de ser En Latinoamérica, una mujer muy extrovertida llama mucho la atención. En cambio, en Japón, es considerado sexy una mujer tímida y recatada, la cual hable susurrando y se tape la boca al reír. Entre más recatada la chica japonesa, más vuelve locos a los hombres. Número 2. Ropa En Japón, hay mucho respeto en las calles. Una chica puede andar con una minifalda o un gran escote y no le faltan al respeto o la ofenden. Aún así, la moda en Japón es andar con faldas largas, blusas cerradas, ropa un poco más grande de su talla y nada ajustado. Además, por lo general, no ocupan tacones altos. Todo lo contrario en Latinoamérica, donde las mujeres ocupan más pantalones y estos son muy ajustados y para remarcar las piernas, zapatillas. Número 1. Kawaii En Japón está la moda kawaii, la cual significa tierno. Todo lo tierno atrae mucho y por eso a la vez, para los japoneses, entre la chica sea más tierna, más les atrae. Sí, entre más se comporte una japonesa como una niña pequeña, más les gusta. Cuerpo Las mujeres latinoamericanas son muy curvilíneas y a los hombres, entre más curvas tengan, más se sienten atraídos hacia ellas. En cambio, en Japón, las chicas son muy delgadas y esto les gusta mucho a los japoneses. Ellos más que las curvas, prefieren la delgadez y entre más delgada, mejor. Por eso en Japón encontrarás a mucha gente delgada, ya que eso es considerado sexy. Además, ellos tienen una ventaja. Su alimentación es de las más sanas del mundo.